Decidí seguir haciendo preguntas, esta vez a los que con sus relatos, con su investigación en archivos y hasta en yacimientos arqueológicos, construyen la historia. ¡Muy buenas! ¡Hombre, Tani, cómo estás! He encantado de verte. Pues mira, te he convocado para hablar de algo que a mí me fascina desde que era muy pequeño, que son las historias que se esconden detrás de los escudos de las ciudades. Algunas de ellas se mezclan con la leyenda, pero nos cuentan sucesos interesantes. Y uno en particular, este de aquí, el de Cuenca, tiene algo que tú conoces muy bien. ¿Qué es lo que pasó para inspirar ese escudo? Pongámonos en situación. Año 1176. Alfonso VIII tiene entonces 19 años. ¡Mira! Es un rey en plenitud, que lleva gobernando ya cinco años, porque al cumplir los 14 ya toma la corona. Es el rey niño, el rey pequeño, pero ha curtido un carácter increíble. Ya ha estado en combate, ya ha acabado con todos los enemigos nobles. Sigue con su ayo al lado, con Nuño Pérez de Lara, que lo acompaña a la batalla. Ha decidido tomar definitivamente Cuenca. Es un hombre que se ha curtido en la adversidad como se curte un huérfano. Uno de sus problemas va a ser luego lo impetuoso que era. Era un rey a caballo. Y Cuenca es inexpugnable, porque lo es. Y Alfonso dice, Cuenca ha de ser mía. El momento que dicen las crónicas que rodearon Cuenca es el 6 de enero de 1177. Y las tropas dicen que aparecen luminarias en la noche, estrellas, luces, y que el rey va a verlas. El que se acerca a esas luces. El que se acerca a esas luces. Que son misteriosas. Son misteriosas, que flotan en el cielo. Y es, cuidado, la fecha es Navidad y es la estrella. Alteza, algo majestuoso está sucediendo en el bosque. El que se acerca a esas luces. El que se acerca a esas luces. En pie, rey de los hombres. Acércate. Tengo un presente que entregarte. El que se acerca a esas luces. El que se acerca a esas luces. Claro, aquello se interpreta como una señal sobrenatural de apoyo a Alfonso VIII. ¿Cuál es el símbolo de Árabe? La luna. Las estrellas tienen que estar. La estrella es el símbolo cristiano. La cruz y la estrella. Es decir, que cuando las estrellas apagan a la luna, los cristianos vencen. Claro, esa estrella va al escudo y la ciudad de Cuenca se consagra a Nuestra Señora de la Luz por esas luces. Por esas luces, porque son esas luces las que de alguna manera han enseñado dónde estaba. La Virgen se ha de alguna forma revelado a través de las luces o las luces alrededor de la Virgen. En cualquier caso, ya tiene el inicio del cerco, digamos, la protección, el manto divino de la luz, de la estrella de Belén y de la Virgen María. Hay otro momento en esta leyenda o historia, no sabemos, al final del cerco ya de la ciudad de Cuenca, hacia septiembre de 1177, en el que aparece un nuevo actor sorprendente que también tiene que ver con las luces. ¿Quién es? ¿Qué pasa? Los soldados sorprenden a un pastor. El pastor también es otro elemento que es decisivo. Hemos dicho, la estrella, la Virgen, faltaba el pastor. El nombre del Padre, en el Espíritu, en el Espíritu y Santo. Nosotros somos enviados a la batalla del Señor, allá donde conseguiremos las glorias. Majestad. El Padre, en el Espíritu, en el Espíritu y Santo. Un grupo de soldados ha tenido un encuentro con tres pastores que custodiaban el ganado de la ciudad. Dos de ellos han muerto tras oponer resistencia. Este hombre es el tercero. Ha salvado su vida aludiendo a haber vivido una extraña historia que supuse podría interesaros. Mi nombre es Martín Alaja y soy, como os han dicho, pastor y también soy cristiano. Tengo dos historias que relataros, pero me gustaría hacerlo a solas. Os puedo adelantar que la primera trata de un encuentro que tuve hace unos días con la mismísima Virgen, la Madre de Nuestro Señor. Y la otra, en la que ella me pidió que os ayudara. ¿Me puedes decir por qué Nuestra Señora se iba a dirigir a ti, a un pastor, para que me vengas a ayudar a mí, tu rey? ¿Estáis aquí, señor, para conquistar la ciudad? Y al parecer, no sabéis el modo. Eso resulta evidente. Majestad, yo sé cómo hacerlo. Dejadnos solos. En este caso, Chani, ese pastor parece que tiene también un encuentro con esas luces. Ve a la Virgen, en este caso, no en forma de talla, sino en forma de mujer, sujetando un candil, atravesando un puente. Claro. Y es el que le dará la pista a Alfonso VIII sobre por dónde entrar a la ciudad de Cuenca. Que efectivamente, el único que cree, esto es también, al pastor, es Alfonso VIII, el que lo trata bien y el que lo lleva a su tienda. Y este pastor, en la leyenda también, cuenta por dónde se entra a Cuenca a través del agua que viene desde el norte. Ah, o sea, le da una información estratégica. Le da una información estratégica, porque Cuenca era inexpugnable y, de hecho, no se pudo tomar al asalto. Pero sí es cierto que tendría solo dos puntos por los que se podía acceder. Por Septentrion, que es por donde viene una meseta, pero hay un foso tremendo, que era imposible. Y además, tenían eso perfectamente fortificado, porque a través de ahí tenían unas escaleras que bajaban a nivel del río y, aunque se cortara, tenían agua. Y ese era el punto más débil, porque el otro era la confluencia ya de las hoces del Júcar y del Huécar. Bueno, quien ha estado en Cuenca sabe que eso no se puede tomar, y en aquella época. Y que además, ahí ya estaba la puerta de entrada fortificada, le indica ese punto. Y eso también, pero claro, es que es Martín Alhaja. Es decir, que en este caso, la leyenda tiene un nombre y un apellido. Sí, que es la del pastor, que luego va a volver a encontrarse con Alfonso. Pues yo voy a tratar de averiguar si esos elementos de la estrella, del pastor, de la virgen, son meramente legendarios, o hay algún asunto detrás que tenga visos de veros y militos. ¿Cómo te lo vas a encontrar en este siglo y en el posterior, en muchos momentos? La historia, ese elemento en el que descansa nuestra identidad colectiva, está sembrada de enigmas como este. En el fondo, todo consistía en aprender a mirar. Aunque yo no era el primero que descubrió cómo mirar de un modo diferente. Otros, antes que yo, se detuvieron en estos relatos de luces y apariciones misteriosas. No, 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 no. Juan, en este lugar, hacia 1177, se vive uno de los sucesos más intensos de la historia de la reconquista en España. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Alfonso VIII se había propuesto conquistar Cuenca. Entonces, la rodean para conquistarla por hambre, que era el otro procedimiento lógico de la conquista. Y fue entonces cuando ocurre el prodigio que nos guarda la tradición de pronto aparecen unas luces. Parece que el rey Alfonso VIII tiene una aproximación a esas luces, o eso dicen algunas de las leyendas. Sí, sí, que él mismo personalmente, claro, él mismo se interesó por esas luces. Hay otra variante de la leyenda que dice que es un pastor. Un pastor que, si no me confundo, tuvo también vínculo con el tema de las luces, porque él les habló también de que había visto estas luces. Efectivamente, el pastor había visto las luces y con su gran conocimiento del terreno los dirige al lugar perfecto de las luces. Aquí vemos que obviamente se mezclan varias leyendas, pero en cualquier caso todas subrayan el carácter, digamos, mágico, maravilloso, milagroso de la conquista de Cuenca. En esta época, cuando está conquistando Cuenca, el rey Alfonso VIII todavía es un pipiolo, tiene 19 años. Recientemente ha llegado al trono y él es un hombre lleno de juventud, lleno de vigor y lleno de grandes proyectos. En otra época de su vida, cuando tiene 56 años, será la batalla de las Navas, 1212. Y es que el ejército cristiano está pasando de Espeñaperros, porque ya ha avanzado la frontera hasta ese punto, está pasando de Espeñaperros para enfrentarse con el gran ejército de Almohade de Al-Nasir, que los está esperando al otro lado de Espeñaperros. Es auténticamente una ratonera, porque tienen que atravesar el paso de la losa, donde virtualmente no van a poder defenderse de los ataques de los moros que han tomado las partes altas de ese desfiladero. Hay que decir que Alfonso VIII se había enfrentado ya en una batalla decisiva con los almohades anteriormente, en la batalla de Alarcos, en 1195, donde los almohades lo derrotaron por completo. No solo lo derrotaron, hicieron que retrasara la frontera. Es decir, ese fue el gran desastre y la gran humillación de su vida. Una derrota total y absoluta. Entonces, dejó que pasara el tiempo suficiente para reponerse, para jugarse nuevamente. Este fue el desquite, como en el deporte, ¿no? El desquite fue, 1212, la batalla de las Navas, y era la última carta que jugaba. Quiero que estén todas las órdenes preparadas. ¿Pasa? Señores. Pasa, Álvaro, por favor. Por más vueltas que doy a las cosas, no encuentro la manera de avanzar. ¿Pensáis que se le ha descabellado regresar y renunciar al ataque? Permitidme decir que no considero oportuno seguir esperando. Cunde el cansancio y el desánimo entre los hombres. Temo más deserciones. Majestad, debemos atacar. ¿Resulta desesperante? Hemos esperado tantísimo tiempo. Muchísimos años. Tiene que haber alguna manera. Pero si casi nos doblan en efectivos, Majestad. Que Dios se apeade de todos nosotros. ¡kung! ¡Chau! 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 ¡Gracias! Ha llegado a campamento un anciano. Solicita verle. El hombre parece delirar. Por su aspecto, diría que es un pastor. ¿Puedes repetir lo que habéis dicho, Diego? Disculpa, mi majestad. Dices que esa persona, el hombre que ha pedido verme, parece un pastor. Sí, he dicho eso, pero no me caes mucho caso. Por Dios, don Diego, no perdáis el tiempo. Hice en busca de él. Vamos, hice en busca de él. ¡Vamos, rápido, corre! Una vez que nos encontremos con las huestes de Al-Nasir, deberíamos situarnos de este modo. En la vanguardia que avance don Diego, seguido por las órdenes militares, con las milicias en los flancos. A mi derecha, don Sancho. Don Pedro, por la izquierda. Finalmente, por la parte central de la explanada, con las tropas de refuerzo. Usted, majestad. Debemos evitar en todo momento ser rodeados por el ejército almohade. Sí, eso es cierto. Pero para hacerlo, necesitamos primero llegar hasta ellos. Y para eso vamos a necesitar un milagro. ¡Majestad! ¡Majestad! Le indica por dónde tiene que acometer al enemigo. Sí, sí. Que es Martín Alaja. También era Martín Alaja. Normalmente Martín Alaja es el mismo. Y que, viendo las dificultades que tiene el rey, le indica, no, no, hay un paso alternativo que no está guardado por los moros. Ese paso alternativo lo lleva a una enllanada que se llama el Cerro del Rey, donde se pone el campamento cristiano. Con lo cual, los almohades que lo estaban esperando al otro lado del paso de la losa, tienen que mudar su campamento para afrontar a los cristianos que están ya allí. La circunstancia del pastor ha sido fundamental para que los cristianos tengan, además, una perspectiva que, desde el punto de vista militar, es perfecta para la táctica que ellos van a usar. ¿Cómo se planteó aquella batalla? Los cristianos son caballeros que van cubiertos de una cota de mallas, con escudo y lanza. Metido en pleno calor, 15 de julio. Metido en una cota de mallas, que era un tejido de acero. Muchos morían simplemente desde la fatiga del combate y del calor. La deshidratación. El dispositivo de los moros era muy distinto. La mayoría simplemente llevaban albornoces. El albornoz te puede preservar algo de un tajo o de una espada. Desde luego, no te preserva del arma más destructiva de esta época, que es la maza de combate. Pero, sobre todo, el arma decisiva que tenían los almohades eran las flechas. Las almohades tenían una tribu turca, de origen turco, que estaba al servicio del califa almohade, que eran maravillosos flechando a caballo. Estos lo que se dedicaban era a intentar penetrar con la lluvia de flechas, penetrar los haces de los cristianos, para desorganizarlos y poder atacarlos por la espalda. Y las flechas incluso están perfectamente diseñadas para atravesar la cota de mallas, porque son muy finas. Las nadas de Tolosa, cuyo campo de batalla tenemos perfectamente localizado, era un sitio perfecto para que los cristianos hicieran sus tres haces. Ellos iban en tres haces sucesivos, cada uno de ellos iba al mando un rey, de los tres reyes que participaron contra los moros. Entonces, en ese sentido, la batalla la tenemos perfectamente diseñada. Las cargas de caballería solo los puede detener que haya lanzas asentadas en el suelo, como después harán también los piqueros españoles de los famosos Tercios. Es la única manera de detener, porque la carga de caballería es una cosa ciega que lo arrolla todo. La primera carga ha tenido éxito. Hemos conseguido retener también el ataque por los flancos. Es el momento, Majestad. Tropas de Navarra y de Aragón, cruzados ultramontanos, ¡Hijos de un mismo Dios! ¡Soldados todos! ¡Liberemos estas tierras! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡No! ¡Abor ellos! ¡Gañón! ¡Arr! ¡Aaaah! ¡Gracias! 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 Estamos hablando de la mayor batalla de la Edad Media con todos los que viven los toda seguridad. La más trascendente, desde luego, porque hay muchas batallas que son míticas en la Edad Media. Esta fue, sin duda alguna, la más trascendente. Siempre se han exagerado. Se ha dicho que por parte de los almohades venían, bueno, las crónicas siempre exageran, 600.000 guerreros, quizás, etc. Eso no es cierto. Quizás se enfrentaron unos 20 o 25.000 almohades, que ya es bastante, con, a lo mejor, entre 10 y 15.000 cristianos. Y hay que decir también, es un rey, al final, después de todos los trabajos que le trajo la vida, es un rey que muere feliz. Ya sabía que había pasado. Él era Alfonso VIII, el de las Navas. Había pasado la historia. ¿Y hay alguna prueba de ese encuentro entre Martín Alaja y Alfonso VIII? Bueno, Alfonso VIII, después de la batalla de las Navas, va a Madrid y, en la iglesia de San Andrés, le enseñan el cuerpo incorrupto de San Isidro Labrador, que era un santo, bueno, era y es un santo muy madrileño. Y él reconoce las facciones de Martín Alaja. ¿En el cuerpo de San Isidro? En el cuerpo de San Isidro. Por lo tanto, desde entonces se piensa que el que, aquel pastor que repetidamente había ayudado al rey, no era tal pastor, sino que era San Isidro Labrador en figura de pastor. ¿Y Juan, tú qué piensas de esas luces, visto con la perspectiva del tiempo, que se repiten una y otra vez tras tantos episodios de este tipo? Realmente, algunas luces, desde luego, es evidente que deben ser estrellas. Otras pueden deberse quizá a fenómenos también naturales. Pero es que el fenómeno de las luces relacionado con el encuentro milagroso de reliquias o de imágenes que están enterradas, eso se sigue repitiendo hasta el siglo XX. Y los prodigios son siempre los que ayudan, tanto a un bando como a otro. El instrumento propagandístico de la época tiene mucho que ver con la religión. Y claro, siempre la moral del soldado queda mucho más alta si, en la víspera de enfrentarse, si tienen noticia, que puede ser cierta o no, de que han ocurrido prodigios recientemente, ellos están en la seguridad de que van a ganar la batalla. Y de que si perecen en la batalla, evidentemente van a ir directo al cielo, cosa que les interesaba, les importaba mucho. La lección que recibo de Juan Eslava Galán es importante. El prodigio siempre ha sido uno de los grandes motores de la historia. Fueran reales o no las luces que vio Alfonso VIII o las dos visitas del pastor de las Navas, lo cierto es que deberían valorarse como un elemento importante de nuestro pasado. El misterio sin duda lo es. Siempre está ahí, esperándonos a la vuelta de cada esquina. Para encontrarlo, solo hace falta mirar. Mirar 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 Mirar